Hazgo con una visión bíblica. Esperamos que Dios hable a ti, a tu familia y sobre todo a tu corazón. Ahora preparémonos para escuchar el mensaje de la Palabra de Dios. La Palabra de Dios y para amar en su corazón ese amor que Pedro necesitaba tener. Y entonces le dijo Pedro, apacienta mis ovejas. Esta mañana necesitamos recibir ese amor porque también necesitamos amar como Él nos ha amado. Sin condiciones, sin excepciones. Gracias Señor por tu amor. Gracias Padre. Poteate a tu vecino, dale un abrazo y comencemos esta mañana la segunda parte. Dios siempre está preparando corazones, mensajes, palabra que nos ayuden a salir adelante. Y durante esta semana yo me pasé preguntando, Señor, ¿qué voy a entregarle a tus hijos este último servicio del año? Este domingo es nuestro último servicio. ¿Y qué es lo que tú quieres que yo les diga? ¿Qué es lo que tú quieres que yo entregue? ¿Cuál es la Palabra que tus hijos necesitamos para seguir adelante? Y entonces el Señor me dio Mateo 22.37 Y dice ahí, y él le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y el primer mandamiento. Versículo 39 dice, y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Cuando el Señor me daba este pasaje yo no tenía el entendimiento claro de lo que yo tenía que entregar esta mañana. Y entonces pasé pensando y pensando y orando a Dios. Y el día viernes tuvimos una experiencia con mi esposa que si no fuera por la misericordia de Dios ella ya no estuviera entre nosotros esta mañana. El comentario que ella me dijo es, dice, no es común uno encontrarse de pronto frente a la muerte en el momento que uno menos se lo imagina. Y el asunto fue que nosotros habíamos ido a casa de una de mis hijas, pero ella había llegado primero, entonces ella se iba a un carro y yo llegué después, llegué en el otro carro. Y entonces cada uno salimos, yo le dije yo te voy a seguir, siempre me gusta ir detrás para irla cuidando de alguna manera. Y entonces ya salió ella y yo salí atrás y es una esquina muy transitada, es un freeway con mucho tránsito. Y entonces estábamos parados los dos ahí adelante y yo atrás y esperando que pasara, que tuviéramos el espacio porque ahí no hay un semáforo que nos diera la oportunidad para que unos paren y otros pasen. Y entonces ella de pronto decide pasar y cuando ella decide pasar tenía que llegar al carril de en medio para luego voltear hacia el lado izquierdo y esperar que el tráfico que venía del otro lado le diera el espacio para entrar. El punto es que ella hace el intento de la salida, sale en el carro y en lugar de llegar al carril donde ella tenía, podía esperar, llega, no llegó a ese carril sino llegó uno antes donde el tráfico venía. Y ella da vuelta como que hubiera llegado a ese carril. Entonces ella da vuelta y se encuentra con el tráfico que viene y yo estoy parado en la esquina, se imagina esa impotencia, eso yo solo me quedé viendo porque qué podía yo hacer. En primer lugar no me di cuenta si ella había llegado al carril de en medio donde ella podía esperar. Pero cuando yo vi que estaba enfrente y los carros venían y entonces una Suburban toca la bocina y yo me quedo viendo. Entonces yo ya me doy cuenta que está en medio del tráfico y la Suburban se hace a un lado, pasa a un lado. De este lado ella no se movía, yo miraba que el carro seguía todavía en esa fila. Entonces hasta después ya vi que se trasladó al carril de en medio, esperó, ya siguió y bueno yo la alcancé y entonces iba detrás de ella. Pero el punto aquí es, uno nunca sabe lo que la gente está viviendo, la que está pasando por esas situaciones. Ella se perturbó, las luces, la encandilaron, el vidrio no estaba totalmente limpio. Bueno una serie de situaciones en ese momento. Pero llegamos a la conclusión con mi esposa que realmente había sido un milagro, un milagro. Porque se voltea así directamente hacia encontrarle el tráfico que venía y se suponía que estaba pasando rápido porque el tráfico ya estaba cerca. O sea era realmente que no le hubiera pasado nada, no podemos dejar de pensar que fue un milagro. Y entonces comentando todo este tipo de cosas que uno experimenta, yo le decía a ella que muchas veces pensamos en tantas cosas. Bueno en ese momento ya no pensamos en nada creo yo, porque más que la impresión y todo lo que está sucediendo. Yo le digo, si hubiera venido otro carro cerca de la Suburban que venía adelante y que logró esquivarte, el de atrás y tú seguías para adelante como seguir encontrando carros. Probablemente el segundo ya no te hubiera visto y hubieras un choque de frente. Iban un Yaris, un carro chiquito, ante otros carros grandes que venían ahí. Y el punto entonces dice uno Señor realmente, que maravilla estar en tus manos, pensar que tú nos guardas, que tú eres el único que nos traslada de un lugar a otro. Por eso es que cuando nosotros salimos nunca, yo les recomiendo siempre nosotros lo hacemos Señor guarda nuestra salida, nuestra entrada. Porque debemos aprender que independientemente de lo que nosotros hagamos, otro puede hacer y cometer un error y nuestra vida terminar. Porque no es nuestra intención hacer las cosas mal, pero en un momento uno las hace mal, ¿sí o no? ¿Verdad? Uno en un momento cometió un error y después, pero cómo no, pero por qué no esto, pero por qué no el otro. Y ya estuvo, ya pasó. Y entonces yo orando me sentía un poquito temeroso, yo le decía al Señor, Señor cuántas cosas, pues le pueden pasar a uno, por favor guárdanos. Y entonces estaba orando en esa actitud y el Señor me dijo, no, no, no es para que ores en esa actitud. Porque yo eso no lo permití para que tú empieces a tener temores, sino lo permití para que veas algo de lo que yo hago. Para que tengas una experiencia visible de lo que yo hago todos los días. Pero que ustedes no ven. Como de cuánto Dios nos libra y nosotros no nos damos cuenta, eso comentábamos con Amanita. Nosotros que ese momentito lo vivimos y lo vimos y vimos literalmente la mano del Señor. Como la libró de haber muerto ahí, era muy difícil. Ella dice, pues si no me muero, hubiera quedado como un vegetal. Es que era algo, hubiera sido un choque demasiado fuerte. Porque de frente. Como ella ir a buscar el carro. Si me explico esta mañana, ¿verdad? Y entonces el Señor me hizo una reflexión y me dijo, no, yo lo que quiero que veas a través de esto es que yo te guardo todos los días. Guardo a tu familia, guardo a mis hijos. Entiendan que de tal manera los amo. Que todos los días los guardo y los libro de situaciones que ustedes ni siquiera tienen idea. ¿Se imagina pensar eso? Porque a veces uno da por sentado salir de un lugar y llegar a otro. Da por sentado ahí vengo a la noche, vengo a la tarde, después del trabajo te veo, después del trabajo salgo y comemos. Uno da por sentadas las cosas. Pero Dios quiere que nosotros aprendamos a depender de Él cada día. De que tantas cosas pudieran ocurrirnos y no nos ocurren porque sus ángeles llegan y nos guardan y nos libran. Entonces cuando yo tuve esta experiencia y la impotencia de poder hacer algo. Me di cuenta que en nuestras impotencias ante los acontecimientos lo que Dios está haciendo es enseñarnos a depender de Él. Enseñarnos que no todo va a estar bajo nuestro control. Que todo puede estar bajo el control de Él, pero nosotros debemos descansar en una dependencia de Él. El problema del hombre fue que se independizó de Dios. Y me da tristeza ver como muchas organizaciones promueven la independencia de Dios a través del cuidado egocéntrico de sí mismo. Hay personas que están definidas a cuidarse, no es que primero yo. Y luego comparten enseñanzas. Y no estoy diciendo que las enseñanzas estén mal, pero en un momento pueden estar mal enfocadas. Cuando nos enseñan este pasaje donde dice que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y entonces el trabajo para llegar a cumplir ese mandamiento es amarnos a nosotros mismos. Porque si no nos amamos, ¿cómo vamos a amar a los demás? No sé si usted alguna vez ha escuchado este tipo de enseñanza. Que en un momento quizá yo también lo haya hecho. Y entonces decimos, es que si yo no aprendo a amarme, ¿cómo amo a los demás? Entonces nos dedicamos a amarnos y nos dedicamos a nosotros, a nosotros mismos y nos volvemos egocéntricos. Primero yo, después yo y más tarde yo y siempre yo. ¿Verdad? Siempre yo tengo que ver por mí y en fin. Pero Dios tiene que hacernos entender que si nosotros caminamos en esa independencia de Él, vamos a estar expuestos a muchas cosas que Él no quiere que estemos expuestos. Ahora, qué maravilla es pensar que para evitar estar expuestos por ignorancia, Dios dio a Jesús para cuidarnos y guardarnos aún en medio de nuestra ignorancia. Mire qué maravilla. Porque yo creo que nosotros no fuimos guardados por buenos. ¿Verdad? No fuimos guardados porque lo merecíamos. Porque Amandita y yo llegamos a la conclusión que si nos guardó es por su misericordia, porque no nos merecemos nada. Si entendemos que tenemos una vida imperfecta. Pero ¿por qué después de tener una vida imperfecta Dios nos sigue cuidando? Dios nos sigue guardando. Y eso es lo interesante en este mensaje, que lo que Dios quiere que nosotros aprendamos es que de tal manera Él nos amó. Mire qué interesante. De tal manera. Entonces, si es de tal manera, tiene que ver con un entendimiento. Pero yo me puse a pensar, ¿cómo hacemos gráfico esto? Yo creo que todos en un momento nos hemos enamorado. Nos hemos enamorado. Porque el amar comienza con enamorarse. Y cuando uno se enamora, se enamora de tal manera que empieza a hacer cosas. Se enamora de tal manera que regala una rosa. Se enamora de tal manera que ella sube a un perfume. Se enamora de tal manera que ella regala un traje. Se enamora de tal manera. O sea, mientras ese amor va creciendo, ese enamoramiento va pasando a ser un verdadero amor. Señor, llegamos a etapas en las que vamos manifestando nuestro amor de diferente manera. Entonces, una de las cosas que yo entendí para esta mañana es tomarnos el desafío de amar como Dios nos ama. Diga conmigo, el desafío de amar. Ese es el título del mensaje esta mañana. Amar es un desafío. Porque amar no es lo que nosotros muchas veces pensamos. Amar significa dar. Es interesante. El Señor dijo, de tal manera amó Dios al mundo. Que dio a su Hijo unigénito. O sea, la expresión de la manera en la que Él nos había amado es mostrado a través de lo que dio. Quiere decir que nuestro amor debe manifestarse en el dar. ¿Qué tanto nosotros amamos? ¿Qué tanto nosotros damos? Por eso le digo que en una pareja se puede ver porque usted va viendo cómo esa manera de amar va superando el dar. Va creciendo en ese dar. Pero también va creciendo en el aceptar, no solo en el dar. Usted acepta cosas, ay eso es nada, hombre. Ay perdona que vine tarde. A cualquiera le pasa. Cuando uno está en ese nivel de amar de esa manera, muchos errores no se toman en cuenta. Muchas fallas se pasan desapercibidas. Yo me recuerdo que cuando oí la escritura y decía, disimula los errores y exhorta en las virtudes. Qué difícil es disimular un error. ¿Por qué cree usted que es difícil disimular un error? Dios quiere simplificarnos la vida. Yo siempre he dicho que Él nos ha venido a simplificar la vida, no a complicárnosla. ¿Sabe por qué es difícil? Porque nos hace falta amar. Cuando uno ama, hasta lo que no es bueno, lo acepta como bueno. Porque el nivel de amor, o en otras palabras, ama de tal manera que la actitud de la persona la pasa por alto. Ay disculpa, no te saludé. No importa. Ay disculpa, ¿qué otra cosa podría ser? No me di cuenta a la hora que era. Me puedes... Tómate tu tiempo. O sea, para uno, esperar, aceptar, dar, depende de la manera de amar. Entonces, eso es lo que yo quiero despertar esta mañana para que sea un desafío para el próximo año. Estamos terminando un año maravilloso viendo a Dios obrar de una manera impresionante como nos lo mostró este viernes pasado que nos encontramos ante una situación que me cambió la vida. Ahora, ¿por qué me cambió la vida? Le voy a contar esta intimidad. Hace algún tiempo atrás, en ese tiempo, Andrea todavía vivía con nosotros. Yo me recuerdo que llegaba en las tardes y ya las dos estaban con los pies listos así. Y cada una con su crema, porque cada una tenía su crema favorita, ¿verdad? Y entonces, papi, mi amor, ya llegaste, ya con sus piecitos. Entonces, ya llegaba yo. ¿Y qué tal? Y a darse el masaje. Pero, y entonces, era algo bonito que compartíamos. Pero, fueron pasando los años y el hábito se fue perdiendo. Y entonces, un día, me dijo mi esposa, de hecho, Andrea ya tiene tres años de casada. Y me dijo, ya, ya no es aquellos momentos en que venías y nos dabas masajes. Era como ya no está Andrea y yo a veces anhelo mis masajes en mis pies y en fin, le dije, no mami, tengo que volver a esos tiempos. ¿Verdad? A amar de tal manera que te puedo dar tus masajitos en tus pies. Yo quiero que usted vea esta mañana que el amar de tal manera nos hará hacer las cosas que debemos hacer. Nos hará perdonar lo que debemos perdonar cuando lo tenemos que perdonar. Nos hará soportar lo que debemos soportar cuando lo tenemos que soportar. Es el nivel de amar. Mirá que interesante. Y entonces, empecé de vez en cuando porque no quiero, ¿verdad? Tampoco llevarme aquí de que después diario otra vez. No, empecé ya de vez en cuando a hacerle unos masajitos en los pies. Pero usted no tiene idea de qué masaje le di ese viernes después de haber pasado por esa experiencia de en un minuto haberla perdido. Ella se recostó y me dijo, ay, fíjate que me duelen mis pies. Ahorita te hago tu masaje. Pero el impacto no fue cuando se lo dije, fue cuando lo estaba haciendo. Yo me puse a pensar en la prédica de un pastor que dijo un día qué triste es ir a dar un beso a una frente fría o a una mejía fría cuando se pudo haber dado cuando esa mejía estaba tibia. En otras palabras, qué triste ir a dar un beso a alguien que ya no lo va a sentir, que ya no lo va a recibir cuando se pudo haber hecho en vida. Por eso le doy un consejo esta mañana. En vida haga lo que la gente necesita que haga en vida. Haga en vida lo que en un momento puede ser recibido y sentido y no en un momento en el que usted diga cómo no lo hubiese, cómo no o lo hubiera hecho. Eso ya no existe. Pues entonces cuando yo estaba haciendo ese masaje, ese creo que ha sido el mejor masaje de mi vida. No por lo que estaba haciendo sino por lo que estaba experimentando dentro de mí. Yo decía ¿dónde estuviéramos ahora? Ante tremendo accidente ese carro hubiera desaparecido. ¿Qué estuviera haciendo yo ahorita en lugar de estar haciendo este masaje? Y ella todavía acostada me decía estoy nerviosa, estoy como en shock porque yo no sé lo que ella vivió frente al otro carro en ese momento. Pero el punto aquí es que Dios siempre va a usar experiencias diarias para enseñarnos a vivir. Yo lo que quiero es mostrarle una vida diaria, una vida práctica, una vida sencilla, una vida simple, no fácil en la que Dios se muestra cada minuto de nuestra vida. A veces nosotros menospreciamos el tiempo de estar con un hijo, de estar con el cónyuge, de estar con el abuelito, de estar con el papá. Ay mañana, la otra semana, pasamos tiempo juntos sentados alrededor de una mesa cada uno con su teléfono. Idos, uniéndonos a gente que no tenemos cerca y perdiendo la unidad con la gente que tenemos cerca. ¿Cuánto tiempo perdemos haciendo cosas que no valen la pena? ¿Cuántas horas pasamos frente a la televisión? Y no estoy diciendo que la tecnología sea mala, que la televisión sea mala, no estoy diciendo eso, estoy diciendo cuánto tiempo nosotros hacemos lo que debemos hacer por el amor que está creciendo en nosotros. ¿Qué estamos amando en estos tiempos? Mire, se le puede olvidar la esposa pero no el celular. Puede dejar un hijo entre el carro en un verano caliente pero no el celular. Yo no he oído personas que hayan dejado el celular en un carro en un verano pero sí hijos que se han muerto ahí. ay se me olvidó el niño pero yo creo que nosotros debemos aprender a amar de tal manera esta mañana esa propuesta y ese desafío en su corazón amar de tal manera de tal manera que demos lo mejor que tenemos Dios no dio voy a dar a ver algo ahí por ellos dijo su único hijo de tal manera amé al mundo que di a mi único hijo para que aquel que crea tenga una vida conmigo y eterna tener una vida con Dios es caminar con Él todos los días depender de Él todos los días que nuestra mente aprenda a pensar como Dios piensa y entonces Dios nos pone desafíos como darle al que no nos da nada bendecir al que nos maldice porque eso es contradictorio a nuestra manera de pensar pero sólo se va a lograr en una relación con Dios por su Espíritu Santo para llegar a ese nivel de tal manera me explico esta mañana como Dios quiere que nosotros realmente aprendamos a ser una vida como Él la planificó de que está falta la humanidad o falta la humanidad es de amar decidir amar o tomar el desafío de amar no conlleva únicamente una declaración una confesión o una promesa sino conlleva actitudes y la actitud que va a evidenciar la manera en la que amamos es nuestro dar y nuestro dar va a comenzar por nuestro servir por nuestro hacer algo por los demás porque Dios está interesado en que tengamos un proceso de formación para que nosotros podamos transmitir ese amor que recibimos de Él a todos los que están a nuestro alrededor pregunta de qué manera esta mañana usted podría pensar de qué manera yo evidencio el amor que tengo por los demás como yo evidencio que amo la iglesia donde asisto la familia que tengo como yo evidencio mi amor como yo hago notar el amor que les tengo como su papá su mamá su hermano su hermana su tío su abuelita yo creo que también la suegra tiene que entrar ahí todos tienen que entrar en un momento determinado a experimentar ese de tal manera de tal manera de tal manera te amé de tal manera te amo que no me importa si llega cinco minutos tarde que no me importa si se te quemó el agua que no me importa si otra vez frijolitos no me importa de tal manera el amor hará que superemos multitud de situaciones y entonces encontré algo que yo quiero transmitirle esta mañana que dice Lucas 16 13 ningún siervo puede servir a dos señores porque o aborrecerá a uno y amará a otro mire que tremendo o sea el servicio tiene que ver con el amor por eso es que el Señor necesita que crezcamos en amor que este año que tenemos por delante nos desafiemos a amar como Él ama aprender a amar como Él ama y de aquí en adelante usted no podrá ver igual a las personas que le hacen la vida de cuadritos porque ya no las va a ver como esas personas odiosas como esas personas que no quisiera ver que quisiera que mañana se las llevara el Señor que quisiera que las despidieran el jefe que quiere que le cambien sino usted va a empezar a ver a esas personas de otra manera con los ojos de Dios decir gracias Señor porque estas personas me están haciendo crecer en ese amor que yo necesito tener porque de la manera que yo los ame voy a disimular sus errores voy a perdonar sus ofensas voy a dejar de resentirme con ellos y de ser un sentido con ellos cuántas personas de las que estamos aquí somos sentidos me vio ni me saludó cuántos nos sentimos por tantas cosas siempre se sienta aquí a mi lado y hoy se fue hasta el otro saber que tendrá en un momento nos sentimos somos demasiado egocéntricos todo es yo por eso le digo desafortunadamente los mensajes mal enfocados hasta bíblicamente nos respaldan para primero yo después yo y sigo siendo yo eso no nos deja crecer en el amor yo le voy a explicar como Dios me mostró que nosotros debemos tomarnos el desafío de amarlo a el primero porque Jesús vino y le dijo a Pedro Pedro me amas Pedro porque no llegó Jesús y le dijo Pedro no importa lo que me hayas hecho hombre si te sigo amando la regaste me negaste hiciste esto hiciste lo otro pero ya olvidémoslo ya yo te sigo amando porque Jesús no estaba interesado tanto en que Pedro supiera que lo seguía amando yo he oído muchos mensajes de no perder la certeza del amor de Dios y de hecho Dios nos ministró esta mañana para que tengamos la certeza en nuestro corazón que independientemente de los errores que cometamos de las situaciones de las fallas que tengamos Él nos sigue amando pero hay otra parte importante que Dios quiere que nosotros tomemos el desafío de crecer y es en amarlo a Él por eso le dijo a Pedro Pedro me amas y le vuelve a preguntar Pedro me amas y le vuelve a preguntar Pedro me amas porque Pedro necesitaba entender que el proceso de amar era algo que nunca iba a dejar de crecer en Él porque no hemos llegado a la perfección todavía tenemos nuestras cositas o no lo resienten ciertas cositas lo habrán sentido esta Navidad siempre me llama y ahora no me llamó y mire el regalo que me dio a lo mejor nada más pasó jalando algo ahí o como ya ni pudo pasar jalando algo pues aunque sea dinero me dio a veces nos sentimos por tantas cosas que no tienen la relevancia en cuanto al amor que Dios quiere que esté en nuestros corazones entonces dice la escritura en Marcos 10 43 después de que el Señor había dicho que no podemos amar a dos señores que no podemos servir a dos señores porque rechazaremos a uno y amaremos al otro hablando de las riquezas entonces bueno pero antes le le leo este de Timoteo primera Timoteo 6 10 dice porque la raíz de todos los males es el amor al dinero ¿cuántos creen que el dinero es malo? el dinero no es malo ser rico es malo no el problema es amar el dinero porque cuando usted ama el dinero ama lo que tiene entonces no va a poder amar a la persona por amar el dinero ¿cuántas mamás se les va a la vida porque el niño votó la comida sobre el mantel que estaba estrenando y que le costó el sudor de su frente estábamos en la casa de mi hija y había uno acomedido por servir me puse a lavar unos platos ¿te lavar platos? no si también lavó platos entonces estaba lavando los platos pero había un plato muy grande y cuando lo quise poner para secarse le pego en la mera esquinita al cuarzo del del canard sí de eso y entonces le pego en la mera esquina y yo lo miro y se astilló la una cosita que no se ve yo dije no ya estuvo arruiné la noche de amor pero dije tengo que decir porque yo me podía ver así como no pasó nada después el que le toque pues que le toque la culpa pero entonces yo le dije mira lo que me pasó entonces llegó mi hija y se quedó bien casi no se nota papi y yo quedé y yo quedé casi se me cae la quijada sobre el canard y me llevo otro pedazo entonces de verdad yo te lo voy a arreglar oíste no está bien papi está bien está bien y luego viene el hierno ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ya está bien ahí no se nota suegro ahora yo me hice una pregunta y se la dije a mi esposa y le digo yo ¿qué es lo que nos lleva a un nivel de ese tipo? usted sabe porque la casa es nueva acaban de pasarse ahí todo y el cuarzo y el si con un mantel hay mamás que no se la acaban le ponen al niño la ropa nueva y cuidado te me ensucias y los zapatos y cuidado si me si me explico es una situación difícil en cuanto a las cosas cuando amamos el dinero cuando las cosas valen más que las personas yo estoy entendido que todo hay que cuidarlo porque todo es del Señor pero no estamos exentos de un accidente no estamos exentos de que algo se nos caiga usted cree que un niño dice voy a enojar a mi mamá la bebida o la comida no a lo mejor por estar jugando por decir algo uno mismo de adulto si o no no le digo yo ha comedido lavando y era el último plato ay gracias papi por estar lavando y yo contento se siente así hasta saca el pecho cuando le dice que a uno no 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 si mi hija no es nada no te preocupes se imagina esas situaciones ahora el punto aquí es cuantos momentos maravillosos se arruinan por falta de amor porque no aprendemos a perdonar no aprendemos a soportar no aprendemos a disimular un error más lo evidenciamos en lugar de que eso se desaparezca hacemos que sea más evidente y luego las amistades ah cállate lo que me pasó mira lo que me hizo este en plena navidad que crees ahí con sus amigotes como siempre y ahí va con una y le cuenta a la otra y después le cuenta a la otra medio mundo pero a todos les dice pero solo a ti te lo cuento no le vayas a decir a nadie por favor hay veces que toda la iglesia sabe todo y piensan que nadie en la iglesia sabe o en la familia porque verdad no contámelo no tengas pena yo soy una tumba pero de tumba en tumba lo supo el cementerio entero porque todos de alguna manera pero que pasa que ahí estamos contando lo que no edifica cuantas personas se van a quejar ay cállate el que me tocó ay miras cuando éramos noves pero ahora parece un monstruo se convirtió o se deformó o que se yo y entonces andamos diciendo tantas cosas por falta de amor esta no es una iglesia perfecta o si pero disimulemos los errores disimulemos las fallas en otras palabras finja demencia hasta eso dejó de ejemplo el señor en la escritura con David haga cuenta que no pasó nada yo me fui impactado de la casa de mi hija no por la cena no por lo que vivimos sino porque disimulo el error ahora tengo la responsabilidad de ver como lo arreglo porque tampoco como ya me lo disimularon y ya me lo hicieron no 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 yo voy a ver como hago que podemos hacer en fin porque el disimular los errores no significa que no corrijamos errores me explico esta mañana pero ninguna corrección va a poder ser llena de enojo y de molestia vea lo que hiciste ni para eso te sentas y lo echas a arruinarte lo arruinas todo no puedes tocar nada porque todo lo haces bueno ya se imagina usted entonces Dios quiere que nosotros aprendamos a crecer en el amor a él por eso le dijo Pedro me amas cual la tercera vez le dijo ah entonces apacienta mis ovejas sin amor no se puede sin amor no se puede con amor hasta los malos olores pasan usted va a la tienda y no necesita ir a una iglesia usted va a una tienda y a la vez y escogiendo el tomate que quieres llega otro de otra raza que no voy a decir y se acerca y es un desafío estar ahí escogiendo más tomate pero he oído personas ay yo no voy a esa tienda ha habido personas ay yo no voy a esa tienda por la gente que llega cuando vamos a mostrar el amor de Dios como nos amó Dios a nosotros que olores sentiría Dios lo que pasa es que nosotros no nos dimos cuenta nosotros necesitamos crecer en ese amor del Señor entonces le decía Marcos 10 43 dice pero entre vosotros no es así hablando de soportarnos y de amarnos dice sino que cualquiera de vosotros que desee llegar a ser grande porque en este pasaje llegaron los hijos de Cebedeo a decirle al Señor Señor será que cuando estés en tu reino nos podemos sentar uno a la derecha y el otro a la izquierda mirense como como no estos dos jovencitos buscando posición a la par del maestro y el Señor viene y les dice dice con ustedes no va a ser así dice el que desee llegar a ser grande será vuestro servidor y cualquiera de vosotros que desee ser el primero será siervo de todos mire que interesante versículo 45 y esto es el cierre de este pasaje porque ni aún el hijo del hombre hablando de Jesús vino para ser servido sino para servir y dar su vida en rescate por muchos que es lo que está diciendo la escritura aquí el consejo la instrucción la enseñanza para usted y para mí es soportarnos en amor primero porque si no hay amor no habrá paciencia yo le aseguro que yo no estuviera casado si mi esposa no se hubiera enamorado y me hubiera llegado a amar como me ha amado pero yo no conocí esos valores hasta que el Señor me los fue mostrando en el trayecto de la vida como en el caso del viernes hemos pasado por muchas situaciones y la del viernes no fue porque ella la provocó yo la provoqué sino porque Dios nos hizo ver su misericordia y su gracia por lo que debemos estar agradecidos el uno con el otro por eso ese día ya no estaba yo interesado en que me agradeciera el masaje oiga lo que voy a decir esta mañana porque si lo logra sentar en su corazón su vida nunca jamás volverá a ser la misma oiga lo que voy a decir esta mañana mi satisfacción ya no era hacer el masaje para que ella estuviera contenta y ella me dijera muchas gracias como siempre y uno saca el pechito de paloma ¿verdad que si? uno saca así de nada mi amor no sabe que pensé mientras lo hacía gracias Señor por darme el privilegio de hacerle un masaje en los pies a mi esposa ahí es cuando uno pierde el interés de que le agradezcan para mi ahorita no me importa si me agradece o no es un privilegio que yo tengo poder servir a mi familia ya no es un servir por tener un agradecimiento una recompensa me explico esta mañana como las prioridades cambian cuando el amor de Dios crece en nuestros corazones y nosotros aprendemos a amar a Dios como el quiere que lo amemos porque el quiere que lo amemos con todo nuestro corazón con toda nuestra alma y con toda nuestra mente cuando uno aprende a amar a Dios y hacer las cosas para otros como para Dios usted ya no está esperando el agradecimiento de la gente su interés ya no es quedar bien con las personas su interés es recibir el privilegio que Dios nos da de hacer las cosas entonces cuando usted esté cocinando ya no esté pensando ojalá que le guste a este ojalá que por lo menos me digan gracias ahora porque aquí estoy sudando la camisola no sé si tiene camisola pero va a estar ahí en la cocina echándole ganas y no ya no es esa su motivación cuando su amor crece oiga su motivación su inspiración y su satisfacción está en el privilegio que Dios le está dando de servirle a uno de sus hijos a una de sus hijas en esta tierra con el talento que le dio que es cocinar oiga cómo le va a cambiar la vida esta mañana si crecemos en lo que Dios está diciendo en cuanto a amarlo a Él porque usted pierde el interés de la gratitud por la gente perdón de la gratitud de la gente de los aplausos de la gente usted valora el privilegio hermano puede venir a limpiar la iglesia mi amor puedes lavar los platos mi amor puedes hacer esto aspirar trapear qué sé yo lo que tenga que hacer otra vez ni modo si no aquí la voy a tener todos los días si no van a decir en la iglesia que no hago nada mejor voy y lo hago ¿sabe qué es eso? falta de amor cuando nosotros crecemos en el amor a Dios todo lo que hacemos es un privilegio de parte del Señor hasta cuando usted da un regalo porque si Dios no pusiera en su corazón dar ni le diera los recursos para dar usted y yo no podríamos dar nada ¿sí o no? y a veces uno le di ni se lo puso ni le gustó ni le sirvió ¿sabes dónde lo fue a tirar? a lo mejor ya lo regaló uno resentido por lo que hicieron con lo que uno dio porque no ha visto algún fruto me explico esta mañana a qué nivel Dios nos quiere llevar al nivel de hacer por gratitud pero no haremos por gratitud si no aprendemos a hacer por amor el servicio pasado yo dije haga algo por alguien que no se merece que usted haga algo llame a alguien que no se merece que usted llame dele a alguien que no se merece que usted le dé nada y me cuenta el resultado entonces quizá alguno podría decir le di pero qué hasta ya me lo tiraban encima o cuando llegué me cerraron la puerta en la cara o qué sé yo pudieron haber pasado tantas cosas pero entonces cuál era nuestra esperanza ver una respuesta en aquel o en aquella por quien estábamos haciendo las cosas o agradecer el privilegio de Dios de poder hacer algo que no muchos hacen que es darle algo a alguien que no da nada que es bendecir a alguien que maldice que es hacer algo por alguien que no se lo merece eso no cualquiera lo hace lo hace un hijo de Dios que está creciendo en su amor que está aprendiendo a amar y que tomó el desafío de hacerlo para la gloria de Dios cuántos quieren vivir un 2020 lleno del amor de Dios lleno de la bendición de Dios porque es donde Dios traerá recompensa dice su palabra que eso es lo que tiene mérito lo que muchos no hacemos por falta de amor y lo que hacemos por el amor del Señor es lo que tendrá mérito yo termino ya esta mañana tengo ahí un par de minutos para terminar y la escritura dice usted ha leído primera de Corintios 13 pero solo le voy a leer un versículo que dice el versículo 7 el amor porque de eso está hablando en ese capítulo dice todo lo sufre ¿cuántos creen que amar es sufrir? pero amar amar ¿cuántos creen que en el amor se sufre? ¿usted sabe que el hecho de que María aceptara ser el vaso para que Jesús naciera ¿no le provocó sufrimiento? de repente embarazada ¿qué tal? si José se le quiso ir ¿se imagina el sufrimiento de María por amor al Señor a veces nosotros pensamos que va a ser fácil amar y esta mañana yo lo quiero sacar de una mentira amar no es fácil es un desafío en el que tenemos que amarrarnos el pantalón o la falda si usted no usa pantalón ¿verdad? pero amarrarse bien la cintura ceñirse los lomos eso es tomarse el desafío de amar a alguien muchas amistades se terminan por falta de amor porque no supimos ser amigos no porque los otros no supieron ser amigos nosotros despedimos amigos porque no supieron ser nuestros amigos me traicionó me mintió me engañó me dejó no ser amigo es decisión nuestra ser su amigo yo voy a ser su amigo es mi decisión yo no puedo decidir por usted si usted quiere hacerlo está bien pero yo soy el que decido de lo que yo puedo hacer decidir ser un amigo es en las buenas en las malas en los desprecios en las traiciones Judas le robaba a Jesús y eran así mire usted nunca se ha preguntado quien sería el mejor amigo de Jesús quien cree usted Judas y usted cree que cuando lo traicionó Jesús dijo después de haber sido uña y carne después de haber andado juntos metiste el pan en mi plato bueno te confié las finanzas Jesús siguió haciendo y amando como el padre había hecho en él que Judas hizo sus propias decisiones pero el señor Jesús tomó las de él por eso yo le termino esto con el último consejo ante el desafío de amar la única responsabilidad que usted y yo tenemos son de nuestras actitudes no de las actitudes de la gente le voy a quitar una carga de los hombros esta mañana despójese del peso del comportamiento de la gente a su alrededor sabe como se la quitó Jesús dijo padre perdónalos porque no saben lo que hacen porque a lo mejor usted va a creer que si sabe pero no así es que dejemos hoy la carga que hemos llevado siempre por la actitud de fulano de mengano de perencejo de loto de aquí de allá porque dígame si no es lo que más nos hace sufrir hasta noche sin dormir es que no puedo creer no puedo creer lo que me hizo no puedo no 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 es que no 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 cuántos años siempre juntos no no es que era lo último lo último lo último que yo esperaba no durmió toda la noche al otro día se está durmiendo en el trabajo no hace bien las cosas porque porque le quitó la paz disimulando los errores exhortando en las virtudes cuántos quieren un 2020 bendecido yo también vamos a orar esta mañana y terminamos creo que tenemos un buen año por delante creo que el desafío de amar es maravilloso porque usted empieza a disfrutar la vida de una manera increíble yo agradezco a Dios el privilegio que me ha dado de predicar cada domingo en este lugar el privilegio de enseñar el privilegio de esforzarme por dar lo mejor el privilegio que cada uno lo haya aprovechado y lo haya recibido y haya crecido esa es cuestión de cada uno y de la obra sobrenatural del Espíritu Santo espero que estos mensajes hayan sido de bendición para usted y para todos aquellos que los han visto y que nos han dedicado un tiempo durante el 2019 para ser bendecidos a través de los mensajes que Dios pone en nuestro corazón así es que muchas gracias a todos ustedes también que nos han seguido a través de las redes sociales gracias por ese tiempo que han dedicado gracias por esos minutos porque sé que aunque no todo un mensaje haya llegado a su corazón dos o tres palabras pudieron haber bendecido su vida y nunca volver a ser la misma persona porque son palabras que vienen del corazón de Dios palabras que están en su palabra pensamientos de parte del Espíritu Santo para mejorar nuestra manera de vivir así es que muchas gracias les agradecemos todo este año y esperamos que el 2020 sea maravilloso disimulando los errores exhortando en las virtudes creciendo en el amor de Dios oremos padre te damos muchas gracias esta mañana porque el desafío que nos queda por delante es amar como tú nos amaste sé que no será fácil pero todo es posible estando con nosotros nunca dijiste que la vida en ti sería fácil pero si prometiste estar con nosotros todos los días de nuestra vida así es que señor nos ponemos en tus manos tomamos el desafío de amar como tú amas crecer cada día en ese amor para que de tal manera de esa manera que nosotros amemos haremos lo que hacemos gracias por instruirnos gracias por enseñarnos gracias por aprender a valorar todo lo que has puesto a nuestro alrededor y verlo como la bendición que es si esta mañana hay alguien aquí o allá a través de las redes que quiera recibir a Jesús en su corazón haga conmigo esta sencilla oración padre hoy me arrepiento de todos mis pecados te pido perdón señor jesús abro mi corazón te recibo como señor y salvador de mi vida sé que al hacer esta oración tu espíritu santo vendrá a mí y me enseñará a vivir a través de tu palabra padre oro por todas estas personas que hicieron esta oración y que no dudo que su vida jamás volverá a ser la misma empezarán un caminar contigo porque tú estableciste yo soy el camino la verdad y la vida y la vida llega al padre si no es por mí tú eres el único camino jesús no hay otro no hay otro intercesor la biblia dice que tú eres nuestro intercesor nuestro abogado a quien debemos pedir rogar por nosotros y por los que están a nuestro lado así es que muchas gracias señor porque a quien únicamente honraremos será a ti y a quien damos toda la gloria al padre al hijo y al espíritu santo en el nombre de cristo jesús nuestro señor muchas gracias padre amén y amén esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida si deseas acompañarnos por favor visítanos en facebook.com diagonal iglesia crecimiento de vida ahí encontrarás nuestra dirección o comunícate con nosotros al 469 215 6985 los pastores Eduardo y Amanda Vásquez estarán ansiosos de conocerte que Dios te bendiga ricamente gracias gracias gracias